Ay, que sentadito yo en mi fragua Yo me ponía a cabilao Y el corazón de esta flamenca Que no lo puedo Yo me ponía a cabilao Yo me ponía a cabilao Yo me ponía a cabilao ¡Viva! 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 A ver ¡Viva! 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 ¡Ay Landiose! ¡Viva! 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 Los gitanos son primores, los gitanos son primores Se tenga su gitanos carcitos de colores Y ponen a tu gitanos carcitos de colores Tú vienes vendiendo flores, tú vienes vendiendo flores La tuya son amarilla un camión de colores Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver con mi Daniela, señores Vamos a ver, Daniela, mi Bacay Vamos a ver, como me duele Vamos a ver, como me duele ¡Fuego! 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 Que el amarillo está maldito para los artistas, sin embargo para nosotros es gloria bendita para los artistas. Si es que le falta poco, le tiran nada y ya... Yo solo puedo decirte una cosa, que tiene más arte que la gitanilla del WhatsApp. Gracias. Que me encantaría verte en la final. Pues de verdad yo sigo alucinando. No eres una experta en flamenco, pero estás emocionada aquí. No soy experta en flamenco, pero yo creo que lo bueno que tiene Got Talent o nosotros, por ejemplo, cada uno sabemos un poquito más de una disciplina, es dejarte llevar, dejarte llevar por las emociones, por lo que transmites, por lo que se ve, que eres muy artista. Que se te ve con una seguridad increíble, se nota que lo disfrutas muchísimo, que te encanta. Y te digo más, Sara Varas yo creo que va a estar muy orgullosa porque yo también lo estoy, de verdad. Gracias. Felicidades. Gracias. Ay, qué mala, eh. Risto. Buenas noches, Daniela. Buenas noches. Ay, ay, ay. A ver. Yo quiero hablar del número primero en conjunto y luego de ti. El número... Me ha parecido que se ha producido algo esta noche que no había pasado nunca, o al menos que yo haya visto en un plato de Got Talent. El martinete. El martinete. La fragua. Sí. Esto hasta ahora no lo habíamos visto. Pero es que ese llevarlo a la fragua, al yunque, a... Seguir la escenografía normalmente simplemente acompaña. En este caso estaba introducida, estaba dentro de la música. Y además tú, y ahora ya me dirijo a ti, Daniela. Sí. Tú tienes algo que a mí me hace replantearme cuál es nuestra función. Tú tienes algo que te debería haber llevado hasta aquí con un pase de oro. Y nosotros deberíamos haber llevado su pase de oro. Ay, qué mono. ¡Pase de oro! ¡Pase de oro! Yo no sé por qué esta chiquilla no ha tenido su pase de oro. Aquí, compañeros, modestamente y humildemente, creo que nos hemos equivocado. Bueno... Todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo, exacto. Estamos a tiempo. Que no sirva de precedente, pero tienes razón. Sí. Pero yo no diría que solo en este caso. Lo habéis equivocado bastantes veces. Gracias. Pues... Bueno, yo... Bueno, antes de nada, un segundo a los vecinos. Era Daniela, que está bailando. Tranquilos allá abajo, ¿eh? Que es Daniela. Tranquilos. Claro, no hemos avisado, no hemos avisado. Nada, solo quería decirte que disfrutas tanto y te lo has pasado tan bien y lo has disfrutado y lo has sentido tanto que lo has transmitido. Por eso yo, para cerrar, hazte un taconeo final. Venga, ciérralo. Dale ahí. Dale ahí algo. Cierralo. Dale, dale, que suene. Que suene, dale ahí. De despedida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Daniela, esta maravilla está animando al público en vuestras manos. Y en casa no os mováis porque en un rato veremos la exposición de los Reyes del Hip Hop Da Republic. Sí, que van a poner este escenario patas arriba. Dale, dale, dale. ¡Ole, ole y ole! De despedida. 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 De despedida.